En mi casa me pregunta toda la familia mía por qué salió ella así Catira, pelo amarillo, complaciente con el público hasta en el modo de reír La mamá sabía por qué y no me quería decir Empezando a conversar lenguareaba como chingo comiendo arroz con ají Yo el padre negro decía siempre ni yo esa muchacha para hablar le va a impedir Jamás y nunca pensaba lo que podía convenir El día de su nacimiento una hora tan feliz Yo reparé a mis muchachas de los pies a la nariz Porque los cachetes de ella parecía que eran rubí Y los sobacos le huevían a canela con anil Un día amaneció enfermona y el museo quería venir A llevarle de comida un puño de ajón molín Su padre negro le daba a toros de puro maíz Y un pichoncito de palomas al preso también le di ¡Gracias! 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 A veces pienso solito ese museo vende ropa que vendría por aquí Le voy a echar voladora con tierra de campo santo Quien quita de huervadil, que tengan que recibirlo al llegar a su país Un día salí a darle vuelta a la trampa picurera y lo encontré por allí Buscándome la muchacha o a lo mejor a la vieja, menos mal que yo lo vi Pero en lo que bordeó la espalda, el lomo se lo escupí Él dice aquí que los negros parecen titiriquín Pero yo soy negro lisito, como me sabe escribir Él ahí está en el comerzado, es muy diferente a mí ¿Quién va a cambiar un manirote por una flor de alelín? La madre ahora me dice que gran error cometí Se lamenta más que a un zorro cuando en carama perdí Ser negrito es que yo tengo lo poco que conseguí Por eso a mi hija Catiraer se la reconocí No soy más que los demás, ni ando hablando de machura Menos metiendo mentiras, ni levantando calunia Anda limpio y no a la fe, corre a lo uno se acostumbra Habla mal de una mujer, es la más grande locura Yo estuve en los Saraguatos, el ato de mi tia Bruna Ese día estaba cumpliendo los cuatro años de viuda Era la única hacienda que había por esa llanura Pasé con cepa de agua y me dio en una totoma Cuando miré a esa mujer, me dentro como una furia Que el cuerpo parecía que tenía mil coyunturas Un cuerpo muy elegante, la boca era una hermosura Lo ancho de las espaldas igual que la subietuma Por los lados de los cachetes no se le veía una ruga La nariz como una espada, la cara igual que la luna Negra cara, tranco largo, que bella la encejadura La mujer cuando es así, desciende de gente rubia Que desde bien empecé yo, abrí cama que una purga Con la sangre más caliente que el mono con calentura Acabé toda la ropa, me quedo una sola muda Caminando como el duende, que no lo abendí ser pura De verano iba en el carro, de invierno me iba en la mula El burro de short donde ve un buen atajo rebuna Nunca me metí a mentira, era una mujer muy pura Pero siempre me decían, el que tiene se le adula Pa' que me dejes tranquila, que voy a sacar de duda Yo tengo un niño varón, que es como la espinetuna El camino engatillado, de la nada recunfuña Y por cualquiera cosita te manda a botar basura Le diga a mi no me importa, yo necesito tu ayuda Primero hay que comer verde, pa' después comer madura Es igual comer con pan, que la cara ota Por el hombre es como el berraco que ni con plomo recula Si ese es el inconveniente, por mi no hay tigre que bruña El llanero guariqueño no lo crían con leche burra Antes de montar tan cocho, hay que pelar la verdura Yo soy hijo de un buen gallo, y no es en gallina pública Llame al muchacho y le dije, siento una cosa profunda Soy el novio de su mamá, con mucho amor y ternura Soy el novio de su mamá, en la noche más profunda Y después que uno está enredado, no le estorba la cabulla Al rato se me arribó, pero la hago muy menuda Con el sombrero en la mano, se abanaba con la zurda Cambió todo su color, la cara era una diablura Le charrasqueaban los dientes, como máquina de oruga Se me arrimó calladito, rugiendo como turura Para entregarme la finca y todas las escrituras Me pregunto a jorconiao, que tiene usted la azadura Pa' casarse con mi mamá, que es millonaria de cuna Le encargo una sola cosa, y si no compre la urna Que quiera la madre mía más que a la familia suya A dolor que me da a mí A mí me da a ver lágrimas en mi pecho Si no son de la mujer, que yo más quiero No me preocupo por eso, el dueño de la pulpería Es el que alaba su queso El hombre que se acostumbra a vivir solo no se estimula a su cuerpo Aunque tenga mucho real Toda la vida va a vivir cachí corneto Pasando mil amarguras y con el santo revuelto Ay si es verdad que yo sí Caramba chico, será porque no fui huérfano Solo sin una mujer soy como el perro Sin hueso como gato En ratona buscando encima del techo ardía Lo paso es hablando toda la noche Despierto pensando en mi adoración Con los dos brazos abiertos Una vez me quedé solo Fueron los días de mis mayores tropiezos Pesaba 90 kilos normalmente en el peso Mi pecho parecía un tigre En mis músculos eran gruesos y traería Sin ver a mi mujer se me adelgazó el pescuezo Con un capricho tan grande No podía aguantar de pecho Sin ver a mi mujer se me adelgazó el pescuezo Si tengo mi porvenir Y me lo deben porque no me lo han devuelto Yo pienso he de progresar En mi futuro no pisar Fuera del tiento Todo el que juega la vida Tiene que atopar el reto Un hombre viviendo solo En una casa parece un velorio muerto Yo cuando mi mujer sale Alguna parte no desayuno ni almuerzo Así el sorte echando chispa No me provoca refresco Lo cuarque con mi doñita Caramba chico verás que tanto la aprecio Cuando llego a reposar no puedo estar un rato quieto Soy igualito que el mono montado en un ramo seco Yo no puedo sentir adipa tampoco Mirar un hueco porque si tiene cormel aunque sea en bus te le meto Junto con mi compañera Cada momento le doy abrazo y la beso No soy conforme con verla Si no me choco y la apreto Me traquean la coyuntura Como collar de pereto Mordien Yo la tarasquiao como acervado En lo seco y la ambiendo Como que estoy comiendo aguacate injerto Paisanos de Venezuela y extranjeros también que se encuentren con derecho Tengan mayor interés ponerle cuidado a esto Un mensaje de cariño para ustedes mi respeto Yo soy un venezolano Nacido en guardatina guariqueño cien por ciento El hombre que nunca han visto rebalándose en lo seco Manda el gobierno que mande Soy el llanero completo Para ganarme la vida y mantener a mis hijos Tengo que sudar el cuerpo Cuando no pueda cantar me pongo a vender refresco Pero no le pido a nadie porque no soy patuleco A mi me pueden mirar Con el barro a la rodilla y el agua sobre el pescueto Pero no hablando de nada ni de ninguno protesto Para ganarse los reales hay que huma ser coleto Usted escucha por allí en la ciudad y en el campo La gente gritando al eco Diciendo que les den crédito que yo y que son correctos Pero tienen en el banco sartos, chanchullos y queso Yo me voy a dirigir a una sesión ordinaria directamente al congreso Para pedir un poder que me firme en un decreto Y a esas personas así Mandarlos a poner preso Si yo pongo una bodega y principio trabajando regular con el comercio Y todos los días le saco y casi nunca le meto Cuando venga a darme cuenta donde quiera se ve un hueco Esas personas ociosas Que no pagan lo que debe tienen ese mal concepto Quieren seguir explotando con el bolsillo repleto Que los hijos de nosotros sean los pagaderos de esos También voy a dirigirme a lo que dicen por ahí unos cantantes honestos Que la música extranjera no le pongamos aprecio Y porque la de nosotros se vende en el universo Aquí el que venga y produzca Tenemos que recibirlo con los dos brazos abiertos Más bien debiéramos darnos con una piedra en el pecho Que nosotros en nuestra patria sentimos en carne y hueso También aquellas personas que al mirar un melenudo Porque se pondrán molesto Sabiendo que en esta vida quien paga lo de en los huertos La nueva generación pa' los que venga barretos Este país es demócrata La libertad de expresión le hemos visto gran efecto Aquí el pobre con el rico es un solo parentesco A veces andamos en puño como el vaquiro careto Yo puedo oír lo que sea Los problemas ajenos no los veo ni me interesco La persona que es artista tiene que ocupar su puesto Más bien sobre de sus hombros aguantar todo ese peso Hay muchas venezolanas Que les gusta más un museo que un mulo de pavos al preso Por eso es el gran motivo que hay tanto mucho que injerto Aquí hay que cerrar la boca y seguir tragando grueso Lo que no esté a mi alcance Y así sea mi gran amigo Si no tengo no le ofrezco Por eso es que yo dinero ni a mi familia le empresto Porque si voy a cobrarle me pagan con malos gestos Una persona alentada Y espera de que el gobierno le lleve a un mercado hecho Para mí yo considero que mejor debiera estar muerto O en cualquier escampadita pudiera el tigre comérselo Yo perdí mis esperanzas Que yo tenía bastante en una mujer Con grandes aspiraciones desde que la enamoré Yo divorcié otra vez y me voy a casa otra vez Ella me hacía ver una cosa Y yo de tonto no hallaba en quien más creer Me decía que ya hasta cuando iría a ir al trabajo a pie Que necesitaba un carro y no hallaba como hacer Cuando me lo hablo de ferio Fui a la agencia y un carro se lo compré Como lo quería el idiomático le traje un LTV Con ella condicionado, reproductor y casé Radio comunicación Una sirena yo mismo se la instalé Y una placa del congreso Todo eso se lo logré Para que en la jarca bala no paren a mi mujer Música El día que le compré el carro Le dije, hija, fíjate lo que gasté Ya sabes que en el potrero me queda una sola revo Ya vente el terrenito pa' cazarme con usted Me dijo, caramba, chicos Sinceramente tú tienes que comprender Que yo estoy muy jovencita deseando de conocer Porque al cazarme contigo de cierta me olvidaré Ese carro nuevecito Que usted me trajo lo que provoca es correr Hoy me voy para Colombia, por Brasil regresaré El día que llegue a la casa te aviso como me fue Conmigo ves un vecino Sinceramente no es que yo lo convité Viví al frente de la casa y es mecánico a la vez Donde el carro de accidente lo tiene que componer No, 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 no A todos los folcloristas Familia me viaja en el guaricón Dionisio que es mi sobrino Mi primo hermano Santiago Terrastro a guardatina Aparentesco y paisano Cuando yo esté más viejito Hagan otro negro de palo Santiago como es mi primo Le voy a hacer un regalo Una yunta de bueymantos Y un chicote pelicano Un freno mantecaleño Una silla y un caballo Un par de escuelas de cobre Con sello venezolano Dionisio que es mi sobrino Le voy a regalar un gallo Que tiene ochenta peleas Setenta y nueve matando Para que mi tío Graviel Vaya a jugarlo a los caros Quien quita que a nero y niño Le ganen unos centavos Lo de Rosso Meregote Se lo tengo preparado Como a él le gusta Anda en burro Ya los burros se acabaron Le mandaré a hacer un burrito De pila prefabricado Que le aprete un botoncito Y carga con el rebunando A Benito Meregote Que es mi compadre y hermano Como a él le gusta A cazar y siempre vive cazando Le voy a dar una oración Pa' que no le salga el diablo Y un perro sato Sarticho pa' que coja Cachicamo A mi sobrino Juan Castor No tendría nada de raro Como el estamparrandero De esos hombres vergatarios Le haré un pito de bambú Y una marimba de un cuargo Que con Torilo y Piquijú Ya salgan a pedir aguinarlo A mi cuñado Agapito Un hombre civilizado Como él es un buen chopelo Operador y mecánico Pa' que no ande en autobús Le voy a regalar un carro Capri o conquistador Del espinazo de un babo Del amigo Teodorote Me la paso recordando Él se casó con mi prima Está familiarizado Como él es un trovador Que siempre vive cantando Le voy a hacer un buen arpa Dernudo de un caracaro El negro Juan Figuereo El mayor de mis hermanos Como el más viejo que todo Tenemos que respetarlo Le voy a dar una escopeta A un rifle americano Un busaco despertrecho Del cuero de un cunaguaro Un hermano tan querido Como lo es José Emiliano Como él es un contratista Siempre vives trabajando Le conseguiría un contrato En la ciudad de Maracaibo Para que le haga una cerca Al puente de obras del lago Jalo yo la Figuereo Siempre vivo aconsejando Como él es el menor de todos Me llegan muchos reclamos Ofreceré una promesa Pa' que no siga tomando Y lo nombro de prefecto Pa' que sea un buen ciudadano Ángel Elia Figuereo Coplero del ancho llano Como él está en cosquilloso De nada se pone bravo De francés a la taona Los pongo de comisario Pa' que amarre a cabanerio Cuando esté refunfuñando A Bardomero y Alfredo Que viven fumando cabos Lujo ya manda cuatro años A costar capa nafaro Con el indio huacayo Que mejor que un cirujano Quien quita que me le quite Esos espíritus malos Hermano Eduardo Carrillo Saben que juntos nos criamos Usted también tiene raza De complero veterano Le voy a mandarse un libro Que tenga yo que firmarlo Para que escriba sus coplas Pero el número es romano Ya también le tengo listo El regalo de Juan Carlos Un sombrero borsalina Y unos botines cubanos Un almuerzo ricachón El día de su cumpleaños Una sopa de quinchoncho Con yuca y ñemada y guano El día de su cumpleaños Los 2019 Su cumpleaños En casa Si el amor tiene remedio, ¿por qué la mujer aquella no piensa bortear mi ave? Tanto que ruego por ella, y aunque le ofrezca dinero no quiere ver ni otra fe No le he hecho culpas a nadie, yo fui quien me equivoqué Cuando andaba por el mundo, caminando como el zorro de verano se cuece En un pueblito llanero, con versos y melodías fue como la enamoré Pero unos cuantos envidiosos me la hicieron perder Como ella está inconocida no puedo decir quién es Además tiene otro marido que no lo vaya a saber Yo por evitar las cosas prefiero más bien correr Sin embargo en una carta que hace poco le mandé Explicándole la forma, lo que podíamos hacer Que el secreto de ella y yo no puede ser entre tres ¡Suscríbete al canal! No sé si ella comprendió lo que esa carta decía cuando la fuera a leer Que una mujer puede amar, dos hombres tranquilamente sabiéndolos comprender Cargando en su corazón el más que se di a querer Yo digo porque un al hombre hacían de cachicorneto, tiene dos y tres mujeres Los mismos profesionales con sus títulos que cargan Desde que les sirve aprender Y ellos dieron el ejemplo y por eso yo me copié Viendo aquello tan de moda enseguida me arriesgué Por ese humilde motivo que aguantaba hasta inudé Pero vivo como un rey, pan de más voy a coger En mi casa todo el tiempo es un lindo amanecer A las tres de la mañana mis mujeres están de pie Una atendiendo la arepa, la otra atendome el café Pregúntenme a la luna, al sol y a las estrellas ¿Qué es lo que pasa conmigo? Del oriente a occidente la fauna y el canto criollo Digan cuál es mi destino Criador de tanta amistad pero más envejecido Ando por el campo solo conversando con el monte Pensando por el camino Porque mi cara se ha puesto arrugada y pellejuda Sana de distintos filos Nuestras velas en mi brazo se ven como lo vanillo Grande es la naturaleza En este mundo la tierra tiene dominio Ella produce todo bonito y tan lindo Y está consciente que tiene que consumirlo Fíjense ustedes que hasta un mismo ser divino Después que muere al cielo se ve el espíritu El cuerpo queda en la tierra donde mismo fue nacido Si yo recuerdo cuando joven Era un muchacho apreciado y muy querido Ahora viejo todo es tropiezo y martirio Mi propia esposa se ausentó de mi cariño Fui un peonero que trabajé como un indio Embelesado por levantar mi cariño Y saben que ha pasado en esto Que uno a uno se me ha ido Quedé solito en mi casa La compañera se fue De tristeza me encobijo Sobre ti ande mi acongojo cabeza Que está escuchando ruido de cualquier vecino El buchadito lo como cuando yo mismo cocino Los perros se me murieron Un gato que había se arzó y todavía no ha aparecido El chiquero es puro hueco Porque más nunca he podido Comprar siquiera un cochino Dos gallinitas de raza Se testaron con moquillo Si a mi fuerza no es igual Trabajo tanto y es poquito lo que rindo Hasta el presente cuento con un solo amigo Poco dinero que tengo dentro del bolsillo Si voy al pueblo pregunto y quedo en lo mismo Todos me dicen que por la vez no sirvo Ya el pelo mío se me puso rucio como cuerpo espino Uno cuando llega viejo Es igualista la vida de cuando niño Conversa solo, gastea, hija, cepilino Porque ha perdido casi todo el equilibrio Los dentes se aflojan, las muelas y los tornillos La voz temblosa y los cachetes sumidos Yo creo que sería por eso Que se me fueron mis hijos Siempre me encontré el amor Que se da cuenta que yo Lo que vivo es arañando Sea de noche o sea de día Mi mujer me está esperando Con los platos en la mesa Y la comida calentando Lo que no estoy muy seguro Si me quedará de verdad O es que me está casando Pero si sé que los reales Que le doy en vez en cuando Será que se vuelve en agua O los estará enterrando Todo el tiempo se lo digo Y la vivo aconsejando Que como ya yo estoy viejo Tienes que ir amurallando Por si me muero primero No vaya a andar plegareando Y no haya necesidad Que otro la está enamorando Porque si los muertos salen La voy a vivir y asustando Lo que sé es que la mujer De mano me está ganando Le llego de madrugada Y no me está preguntando Y me tiene convencido Lo bien que se está portando Porque ya sabe que yo Pa' la casa andré buscando La tengo curta y comía Como cochino engordando A mi fe me llegó el tiempo Por destino pura edad Y me estoy acostumbrando Que a mi mujer en la casa Hay que respetar el mando Aunque la gente me diga Que a mi me están gobernando Si todo el mundo lo hiciera Como yo lo estoy pensando Que bien estuviera marchando Cuando la mujer es joven Todo hay que ir enseñando Tal como el hombre le dice Cuando la está enamorando Hay unos que se la llevan Es pa' estarla regañando Y por cualquiera cosita A veces hasta maltratando Yo lo digo por sí mismo No es que me estoy disculpando Yo cuando me lleve aquella De nadie vivíamos peleando Y ahora con ella mismo Todas las estoy pagando Raro es cuando no me ven Con morrales lindando Las camisas remendadas Los pantalones colgando Ella delante de mí Es una estrella alumbrando Ya yo sé que llegué a viejo La esquina la estoy doblando Quiero contar mi muerte buena Si yo ando tambaleando Le voy a contar al público Este cuento verdadero Cuando yo busqué trabajo Por los datos huariqueños Llegué el acto de los camburos Un sábado oscureciendo Saludé la muerte tranca Por cierto estaba lloviendo Allá adentro contestó Un hombre ronco y pequeño Le relumbreaba el bigote Afanadito poniendo Gritos lambiéndose Y un huevo de donde viene compañero Pase adelante Y se sienta a ver Si no se entendió Enseguida le expliqué A mi deligencia que vengo Ando buscando trabajo Si además no fui un llaneo Monto mula, machirriace Hace que soy ordeño Jaló escatilla y machete También he sido con uguero El patrón me contestó Con un gesto traicionero Ni el acto de los camburos Y aquí flojo no queremos Parece unos cuatro meses Pa' experimentar lo primero Aquí el que mando Soy yo que soy el único dueño Los riñones al cocote Enseguida se me vinieron Y ese es el único defecto Que no soporto a mi genio Le dije está equivocado Yo soy un hombre muy serio Si es completo De verdad parece pa' que te dejo El hombre cambió de idea Y le salió parpateo riendo Diciéndome camarita Tengo unos bienes ajeno De la hora en que llegó Porte se como un obrero Que de mañana en adelante Le voy a poner su sueldo Esa noche corgué yo Mi quinchorro en el alero Sin darme cuenta Que el hombre era Atrevio y grosero A las tres de la mañana Me venían los corgaderos Pa' que yo me levantara Echarle comida a los perros Les eché un poco de montongo Que hasta los gatos comieron Y el hombre me daba vuelta Sin camisa y sin sombrero Ponle escopeta en el hombro Y en la otra mano un liniero Y me mandaba arrepiado Pa' que anduviera ligero Entonces me recordé De la crianza que me dieron Antes de salir a la casa Hora y media de consejo Mi padre me dijo a mí A nadie le tenga miedo Y procure a no trabajar A ricachón por diosero Ese día se presentó El momento lastimero Cuando llamé a mi patrón Pa' que me diera el arreglo Le dijo la esposa de él No me deje de aire negro Déjamelo aquí en la casa Conmigo de cocinero Es cosa que yo en la vida Nunca había sido chocotero Pero el chanero completo Es como el tigre sinqueño Que cuando la carne es gorda Se la come con ticuero Pa' que no baje el zamoro Ni nadie en el hielguesero Ese otro día la señora Me llevó a casa un herrero Y pagó de su bolsillo Pa' que me hiciera un hierro Aparte de los cambures Me confundí a ese terreno Y escondido del mayordomo Me cerró ochenta de pesos Una mujer jovencita Y el hombre bastante viejo Ella le decía Marí yo te vas a que descatero Pa' que damaso me lleve Pa' chequearme donde el médico Yo le manejaba el carro Y ella gozando un puñero Pongan atención señores No vaya a decir la gente Que son cuentos inventados Un hombre así como yo Cantante y compositor No puede estar abandonado Tampoco como ratones En cueve palo en mi lado Soy como el gallo de raza Que no niego La pelea, pierda o gana En barrialado Por eso me he dado cuenta Poco a poco en esta vida Que lo que soy es alao Tantas mujeres bonitas Que he tenido y me han dejado Aquí estoy hasta el presente Sostando pancas de hogao Y el gran poder de Dios La espalda no me la ha dado Ahorita le estoy pidiendo Lo que no me ha reparado Ando buscando una viuda Con haciendas de ganao Pa' déjame de caprich Y vivir de este ocupado Ando buscando una viuda No es pa' ti me he concertado Para casarme con ella Porque yo soy divorciado Los hijos grandes Que tenga me los aparte pa' un lado Los chiquitos me los ponga A cesarla manucao Porque si no estos muchachos Me van a tener perreado Música En estos días estuve hablando Con una viuda muy rica Pero hay un caule pelado Que tiene un hijo varón Y a cuenta de millonarios Tres padrastos ha matado Y dicen que perdió la cuenta De los otros que ha cortado Música Me enseñó varias chequeras La cantidad de millones Que tiene depositado Los ojos se me pusieron Como vendedor de prendas Y el cuerpo es pelucao Las orejas paraíta Como ponemos asustado Al momento llegó el joven en su caballo Encillado Luego un grito de diagüera Que entra ya adentro sentado La madre le contestó Hijo no sea tan malcriado Ese es un señor cantante Que tiene disco grabado Si le consigues un cuatro Te canto y está enumerado El muchacho dentro Se dio como que estaba atorado Diciéndole a la mamá Ya yo de esto estoy casado Aquí todo el mundo llega Como perro regañao Como usted viuda Con plata viene como enamorado Y a mi se me cayó El gorro de los flojos Que he engordado Si todo el mundo pensara Como yo lo considero Lo considero cantar Con buenas palabras Y de su propio cerebro Las cosas marcharán bien En todo el cajón llanero En todo el cajón llanero No es que yo voy a ofender A ninguno de los cobreros Lo que les quisiera dar Simplemente un consejo Que la cabeza nada más No es pa' ponerse el sombrero No es pa' ponerse el sombrero Procurar en cuanto en cuando Escribir números nuevos Escribir números nuevos Ahora tienen una maña No sé dónde la prendieron Que se la pasan peleando Como el gato con el perro Y es el error más grande Criticar a su compañero Criticar a su compañero El que se meta conmigo Ya sabe cómo lo espero Ya sabe cómo lo espero Primero busque un pedazo De tierra en el cementerio Y le diga a su familia Que compre en el traconero Que compre en el traconero Pa' mirarlo por la calle Como un pobre portiosero Con un tuyuyo en el lomo Más grande que el de un camello Una llaga en el jarrete Y en la barriga un cangrejo Del estómago, el ombligo Júdare de ese burrero Arriba de la cabeza Viejo de ese cochinero Adentro de la garganta Le mando a meter un murciégalo Un burro fijo en la boca Y en la lengua Un siete cueros ¡Suscríbete! 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 A los cuatro ¡Suscríbete! 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 Un llanero, despiso la cuerda floja, muy bellaco no se ataca, ni burro viejo se enoya, en mi casa nunca parta, siempre una cuerda sonora, un arpa o una maraca, un cuatro o una bandola, un forro con un cumaco, la marimba o la zamora, si no busco mi garrote, si lo sueno en una perola, pero al de ver que yo tengo es cantar la música criolla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el llanero completo, no puedo cambiar mi forma, cambiar mi forma porque si cambio la idea, alguna cosa me estorba. Les voy a contar un cuento, que todo el mundo lo oiga, saliendo de calabozo con rumbos hacia acá sola, atravesando tabanas, en una mula potrona. Llevaba un presentimiento cruzar el banco y pavones, porque me habían metido miedo, que ahí salían las rayonas, el sirvón de portuguesa cruzaba por esa zona, y antes de cantar los gallos, se escuchaba la llorona, y el toque en esa sabana, el cielo se enrumazona. Pero es porque está cubierto de garza con corocora, más trantales floreaditos, camelotes y lambedoras, y hay un solo arbolito, junto con una cachorra, copiadito por encima, de vejusco de corona. Cuando me le iba acercando, me pegó un olor a pólvora, por debajo de la mata, un burto cerca de una hoja, un berraco parmareño, echado con una lechona, un toro negro encerado, y una vaca bien gorda. Le dije en ese momento, a mí no me asusta sombra, un llanero de mi clase, su espíritu le retoña, desde que nací en el llano, en la sangre tengo aroma, y siempre digo una cosa, que el público le emociona, no hay diferencia ninguna, de Venezuela a Colombia, lo dijo Simón Bolívar. Y lo escribió en una historia que él nos liberó a nosotros sin distinción de personas. Que historia tan re bonita, que mujer tan cariñosa, dígame si por destino va a seguir siendo mi esposa, por mí no hay camino malo, ni sabana re balosa. Y a todo el mundo me dice, que como esa no hay otra, y ella dice que de mí el físico le provoca, me tiene una gran sorpresa, pa' que me calle la boca. Un hombre así como yo, gasta su dinero y goza, lo mío es una mujer, mi sombrero y buena ropa, la onza, la eliminaron el fuerte y la morocota, y yo todavía estar presente, comprando prenditas rotas. Nací allá en Guardatina, me críe en esa misma cota, cantando música recia, improvisando la copla. Cuando de allá me recuerdo, el cerebro se me abrota y el corazón se me abomba como patilla bojota. Esa mujer no la olvidó, es por las siguientes cosas, cuando ella estaba muchacha, simpática y buena moza, me dijo que nos casáramos en una cosa amistosa. Las promesas de palabras, si sean muy religiosas, nunca falta quien envidia a dos personas amorosas, diciéndole a la mujer lo que no sirve se bota. Más ligero si es de aquella que de nada le importa, dale una pata al marido, vayase a la manga rota, nada más por darle un gusto a la gente envidiosa, después que se dan de cuenta están botando la pelota. Cuando yo me acuerdo de eso, el coraje me recosa, esa mujer que yo digo tiene una cara de rosa, el cuerpo de una guitarra semblante de mariposa, y los dos labios igualitos a un papetaje lechoso. A veces por darte cuenta, o por capricho cualquiera queda en la rosa, el cuerpo de una guitarra semblante de mariposa, y los dos labios igualitos a un papetaje lechoso. A veces por darte cuenta, o por capricho cualquiera queda en la rosa, y los dos labios igualitos a un papetaje lechoso. A cualquier hora del día me metía en una cantina, pidiéndole al cantinero de las bebidas más finas, y veía parpablemente mi lado a Josefina. Yo no es que soy hablador, embustero ni me he hecho culpa encima, pero lo de yo y Josefa, se terminó por el día. Por culpa de una vecina, bastante yo la veía conversando con su amiga. Yo llegaba del trabajo, con el morral, el machete y la escadilla, y me daba sentimiento, llegar a mi casa y ver para la cocina, los pollos en el fogón estapando la comida. Los vasos de tomar agua, y los cosillos por dentro llenos de hormigas. Josefa en la otra casa, senta en la puerta de piernas de carabina, zumbándose risotadas, como que le hacían coquillas, y los perros en la sala, lambiendo las cucharillas. Un día llegué medio bravo, desde el cañizo me asomé por una endija, un hermano en la vecina, Josefa lo acariciaba, y le sacaba espinillas, y el acostado sobre ella, con una mirada viva, ese era el que me agarraba, el maizarteado por la orilla. Tanto pueblo que yo ando, tantos caminos que cruzo, arrasando lo que halle, como hacer perro en la mucio, la mujer que me desprecio de cualquier modo la endulzo, Solamente en el tinaco lleve yo mi trago de susto, una noche andaba yo, calle por calle, ya por el cuerpo maluco, no haya encontrado una dama, que me acompañara y que fuera de mi gusto. En el puente del cerrayo, no sea una bajo esa sombra vio un burto, una mujer cota negra, cabellito corto, con la balda medio luto. Le pregunte señorita, como esta usted perdone que le pregunto, si pudiera acompañarme, familiarmente a pasear un rato junto, sepa que yo soy el hombre de los secretos ocultos. Me dijo como no amigo, si lo acompaño indicándole un asunto, los padres míos son celosos, y si lo ven le van a dar un insulto, váyase adelante y me espera frente al club del tiramuto. Cuando ella me dijo así, se calentaron mis tútanos, las venas se me engruesaron como raíz de camobuco, me parezca del cruz que ando en un solo punto, parecía un tanto mojoso cebago a comer caruto. Compré un litro de recreo, para ella le compré un vino lambruco, un pavo relleno asado, con ayakita pa' que vea que me preocupo. Después que llegó me dijo, que le encantara el hombre del burro rusio, que dejáramos el carro, para que nos fuéramos a pie por unos conucos. Ella se puso adelante, y yo a detrás tomeando como un aruco, se presentó un ventarrón, y me pegó un hedor como a difunto, cuando le hubiese un cariño, se me volvió un guarracuco. Yo debajo de mis calzones, toda la vida cargo al revés un guayuco, la muerta durmió conmigo, y como a las siete la mandé pa' su sepulcro, con vomito y antojándose, pa' que vea que no soy bruto. A ningún hombre en la vida no le faltan sus maneras, de tener real en el banco y una mujer donde quiera. Pero hay que darse de cuenta que amor con hambre no dura, ninguno come con lengua, y para tener una mujer primero hay que mantenerla. Pensé va a ser una gracia pa' que la gente me viera, ajunté cuatro en la casa como batata en ponchera. Y el día que amanecía, hembraba ya por cualquiera cosita, formaba la zampa hablar, y la gente iba a preguntarme si yo tenía una gallera. A veces me jacía el sordo, paseándome vierto afuera, viendo el fogón apagado, nadie prendía la candela. Si una le refunfuñaba y decía que era guariqueña, le contestaba la otra si yo soy cara bobeña, donde la naranja y dulce, y las mujeres son bellas. La de diecisiete años sería porque era pureña, arreglándose las uñas como una jarretadera. Decía la madre, mis hijos menos mar, soy cogedeña y estoy recién paria de damas, hoy lo quiero como una estrella, me siento en un chinchorro con mi muchacho en las piernas. ¡Felástico! Música Que bonito y que frescura esa brisa es mañanera Y así mismo culminaban aquellas tardes serenas Yo solamente pensaba el momento de amargura Como sufriendo una pena la forma de averiguarme Alante esas cuatro fieras Mandé a hacer una campechana de cinco cueros de yegua Para yo dormir tranquilo y que ellas también pudieran Era más grande la cosa, no podía agarrar ninguna Y que las otras me vieran porque todas me caían a jalón por las orejas Ahí me puse yo plaquito como una bella fietera Y esos rollos de mujeres parecían cuatro panteras La morenita de Apure se escondí yo en extranjera Y allí de Carapopo y Juárez que mi Venezuela y mi paisanita Del Juárez que no quería pisar en la tierra Resolví a seguir viviendo con la misma cojereña Porque una bruja me dijo no vaya a olvidar la vieja Me consiguió un vaso de agua, un tabaco y una vela Y allí en el espejo miraba cuatro rollos de culebra Y yo en el medio amurrungao como un ratón en la cueva Los señoritas de novia pienso mirarla en mi ato Pa' que todos los domingos se estrene un par de zapatos Le voy a dar mil novillas y mil quinientos bichos machos Cuarenta leguas de tierra de guardatinas al rastro Señor damaso y perdóneme tala legua en un frasco Dígame si es que está loco fue que se acostó jarto Y que yo estuviera ciega con la cabeza en tu saco Pa' casarme con un negro color de caldo de tabaco Señorita le aconsejo déjese de malos pasos Las cosas nunca te arreglan bravas y a dos hipotazos La suerte la anda buscando yo tengo real en el banco Y novillos en la sabana con guanotas en el cacho Un damaso está haciendo igualito como sapo Cuando se apareció el baile agarró los cabachos Le dieron un puntapié y lo zumbaron pa'l patio Las gallinas patarucas le caían a picotazos Yo pensaba de sacar mi tarea sin carabato Pero con esa expresión se me está enfriando el tabaco Yo cuando voy a pescar mando a emborrachar al charco Y entonces le digo a todos antes de sumar el hachazo ¿Por qué será que los viejos son igual que el araguato? Que por comer si un cogollo quieren encaramarse alto Buscando pelar el ramo y se les reviente el mazo Contar que yo esté cerquita pa' escuchar el guatacazo Marticiones de gallinas no llegan el hachazo Yo entré así marronera difícil que pegue un lazo Porque usted que a menos precio no voy a cruzar los brazos Más ligero la enamoro hasta que me ponga un plazo Son damas o es cuarentón a más un viejo borracho Esto será por castigo si yo como usted me caso Me pierdo donde no me vea mi familia ni en retrato ¿Cómo se pondrán mis padres mirándome ese estandarto? Cierto que veo a guardián y tú al tiempo me emborracho Pero por una muchacha soy viejo que brinco y sarto Usted va a estar en la guanábana comiendo del mejor plato Contarte gorda y bonita no importa que yo esté flaco El tormento que yo tengo como quitarme este emplazo Pensando de que a donde andamos se le voy a dar sus rolazos Porque darle comida viejo es como el que cría a muchachos Hay que hacerle más amorra fresita como carato Eso no importa mi vida yo de esa maña me apasto Yo de que hay en adelante voy a hacer como el gato Cuando a mí me de entre el hambre voy a la taza jera y aso Un piazo de carne gorda y más adelante lo atraso Primeramente don damaso va a tener que hacer un gato Mándase a sacar los dientes que lo tiene como báquilo Y un fresco de agua y colonia diariamente los sobacos Porque al viejo borrachón le sale olor a berraco Si ese la para hay ninguna dentista y por si potazo Y si no encuentro alijero me endrogo con rey de mato Busco un alícate nuevo y uno a uno me lo saco Mientras tanto me lo pongo de corazón de guamacho Yo castigo a la mujer si me en este echarle látigo Mas nunca digo en la vida no bebo agua de ese charco Senta yo junto don damaso como ser ese aparato Parecer una garcita recostada de un cautaco Los problemas de la vida se presentan cada rato Yo se lo dije a su novia un día que tuvimos trato Que para tumbar mi árbol siempre le busco el laugacho Porque si está hojotón caí con un solo hallazo Todo está listo don damaso y acomodes en el basto No vaya a salirle caro lo que usted encontró barato No me tome más licor a punte listro ni en vaso Porque al llegar me he rascado después de dormir yo lo mato Si tus ojos me miraran Oye mar bella como yo te miro a ti Tu corazón comprendiera Que no es mentira el amor que te ofrecí Y a lo mejor sus caricias más me acercaran a mí Que tarde tan elegante Orilla de un río cuando yo te conocí En la ciudad de Varina A buena hora Primera vez que te vi Y dibujé con tanta calma su modo de sonreír Su linda cara parecía un gajo de estrellas Sus ojitos querían hacerme feliz Su hermoso cuerpo una leyenda del mundo Su cabellera la frontera del país Y un botoncito de oro la punta de su nariz Entre mi pecho me roncaba como un trueno Doble lanzazo lo que en mi alma sentí Mis rentaduras afinaban como piano De tanta angustia las uñas me las mordí No me apareció la lengua sería que me la comí Y en mi pecho me la de lo que en mi No me apareció la lengua, ya está la lengua, ya está la lengua Música Si todo el mundo encontraran en esta vida lo que yo me conseguí Lo más grande de mi tierra, linda muchacha como lo es Marbella Ruiz Que su belleza en pesadillas soñándose la escribí Esperaré con ternura de su opinión lo que pueda decidir Y a un caso que me desprecien del sentimiento me voy fuera del país Por donde nadie me vea ni sepan por qué me fui ¿Qué haré yo de enamorada en el mundo? Cerca de usted para que me vean sufrir Mis esperanzas como riachuelos de invierno Que nunca bajan, más bien buscan a subir Y este pobre corazón ya casi a tiro de abrir Las escaleras de mis nobles costillales Ya todo el mundo se cansaron de ruir Criticándome la vida mía con la suya Y yo tan fuerte no me quiero arrepentir Esa hacienda mineral la tengo que descubrir Uno le fue a su mujer el día que lave sus tiras Dígame yo que tenía a mi muchachita tan linda Y los maitas me la quitaron porque era la única hija Cuando la mujer es buena cualquier barrigón la envidia Los mismos abuelos de ella comenzaron con la inquinia Que era hembra y la gordona y debía estar con la familia Yo dije que va mi amor De aquí pa'lante zapateo en otra esquina Ese es un dolor más grande que un porrazo en la infinilla Porque a otro no le convenga dejar uno su preferida Quien nace pa' medio amor no llega a las tres cuartillas Mejor me aparto pa' un lado y que ella se quede tranquila Una muchacha muy dócil Pero los papas cortaban como nojillas Como yo no soy tan tonto nunca me hincó en rodillas El día que me la quitaron me regaló una sortilla Llorando en el pecho mío me echó lágrimas encima Diciéndole al par de viejo don Dama fue su mamina ¡Suscríbete al canal! Lo más grande y doloroso es vivir en una intriga A uno se le quita el hambre que hasta la comida le obtiga Y una toque no la cura ni la mantequetonina Debe despegarle sombra el que a buen árbol se arrima Mi mujer me la quitaron la justicia lo castiga Aunque esa gente no quiera la muchacha no me olvida Ella por debajo de cuerda me manda cartas y recaos con la vecina Si el papa mata a una vaca me apalta las dos cotillas Las pulpas negras de atrás El pollo fonto y cecina El cuajo pasa el queso El suero y la mantequilla Y el pobre viejo el montongo las patas y la pajarilla El cuero de manapí Y que le junten graso de ballena y tira Y yo iba en casa a un broma pa' hacerme pasar mi vida Pero yo tengo una contra que nunca me cae polilla Y ella carga un corazón por debajo de la vaquina Y si el diablo se enoja hacer que el distante se retire Tenía mala situación Allá en mi casa no tenía que cocinar Ahí me dijo mi mujer va a tener que trabajar Ya no hay yuca, ni topocho, batata, pa' sanco ya El arroz y las tapijamas tampoco lo quieren fiar Ahí le dije a un bodeguero Salgo muy lejos porque voy a trabajar A mi pobre mujercita se la voy a comentar Si algo me la hiciera parte usted se lo puede dar Cuente que cuando regrese todo le voy a pagar A los tres meses volví contento por regresar Y llevaba la cartera de billetes rebotar Pendiente de Rupertina porque la quería mirar Los deseos de acariciarla no los podía soportar Cuando yo llegué a la casa ahí mismo la fui a abrazar Llamándola para el cuarto porque quería descansar Me dijo está equivocado no me venga a fastidiar Se arrastró como una mula y no se dejó agarrar ¡Suscríbete! 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 Yo me puse malicioso Con mucha rabia en vez en cuando observaba Salía todas las mañanas con farda bien apretada Demostrando que tenía su estilo pa' caminar Enforbada y olorosa se movía pa' allá y pa' acá Pero cuando regresaba Venía jispata y bastante de macrán Se acostaba en una cama como que estaba cansar Diciendo que era feliz cuando ella más sola está Me cruzó en mi pensamiento allá y culebra en rollar La ironía que yo tenía no la podía soportar Ese otro día que salió me fui atrás a vigilar Llegó casa el bodeguero ya que la mandó a pasar Lo que yo me presenté a lo acabé de comprobar Cuando les abrí la puerta Ruperta estaba acostada El bodeguero la tenía como allá acá en Navidad Y ella muerta de una rita como que si fuera na' Yo dije esta sinvergüenza es una escopeta cargada Siempre desde muy pequeño he sido un hombre educado Trabajando todo el tiempo para conseguir buchao De todos mis hermanitos yo era el más considerado Porque mi padre y mi madre me tenían así ñongueado Llegué a los catorce años que nunca me habían pegado Ni siquiera un jaloncito de cabello me habían dado Yo ni ayer que no podía ni conmorrar mojado Porque el gordón de la casa siempre los crian toñequeado Partaba los gordos al pavo Naturalmente que no me había enamorado Un día me mandó mi padre el viejo Estaba de buena que le fuera a ser un mandado Cada vez doña Isidora a llevarle unos pescaos Resulta que a esa señora el mario la había dejado Con una banda de muchachos y más nunca le había pasado Llegué y saludé en la puerta Muchacho es muchacho casi como avisorao Ahí salió doña Isidora muy cariñosa la doña Se me sentó por un lado Diciéndome este negrito tan lisito y amasado Me agarraba los cachetes me pellizcaba jalao Y que mis labios parecían barba de maíz morado Cuando yo dije me voy Que a ella se había peinao Oye en camino al negrito por allá hay mucho ganado Al taparnos de la casa me quería llevar agarrao Y en cualquier charquito de barro me pasaba encuadrilao Me decía negrito lindo me siento como asustado Supieras tú que el amor no puede estar ocultado Ya que eres menor de edad nos vamos a ser casado Pero sargas a posar garrana vivimos a mancebao Hoy mismo hablo con tu padre Pa' que te vengas así como concertado Tengo dieciséis muchachos Y esos toitos van a ser tus hijos criados A un caso que los más grandes te quieran beberse riado Les doy unos paletazos pa' que se queden callados Respeten a mi marido dueño y el apoderado Uno de veintinueve años Cuando me vio puso los brazos cruzados Me miró de arriba abajo Me torció el pico y pandió la nuca pa' un lado Diciéndole a la mamá Tendría ahí los ojos vendados Te encanta más un muchacho que un león de esos colorados Vas a reponer a mi padre mamá con este rabi penado Después de Dios en el diablo por ser el poder divino Lo doy gracias a mis padres, mis abuelos y mis padrinos Haberme echado en el mundo un hombre reconocido Que no me asustan con sombra ni muero de nerviosismo Soy un negro arrequinto con bastante raza de indio Me recuerdo que mi padre fue casi que de un atribo Mi madre también tenía descendencia de guajiro Por eso yo en todas partes soy como Argueita camino En la noche más oscura es que soy más agresivo Estiro el oigo roncando a donde sea media rimo Que hay un cementerio viejo solamente me pertino Pa' que no me salga el muerto y ni me asombre el mal espíritu Yo me de arco negro a un caño cuando bebo un cocodrilo Abrazarlo por pesco es igual que un par de enemigos Con los mismos dientes míos le reviento los cornillos Y entonces saco el puñal pa' darle por el codillo También con un dueño diato discutí por un cochino A cuenta de millonario se la quiso dar de vivo Cuando me dijo chimoso se le prendieron los hígado y la lengua Se le torció como triple cuerpo espino No tengo real en el banco y sé que vivo tranquilo No le ando envidiando a nadie en lo que tenga en su bolsillo Yo me siento muy feliz con lo poco que consigo Ninguno se da de cuenta los árboles que cautivo También el que me da le doy de acuerdo a lo que recibo Yo no creo en parentesco, en compadrasto ni en primo Tampoco en esa crisis a diariamente de un vecino En esa farsa confianza es donde está el enemigo En mi casa todo el mundo tiene que andar por el hilo Cuando mi mujer da luz voy a repararle el niño Por ley tiene que ser negro, no palido ni amarillo Si no nace pa' te plancha la sangre, se la examino Yo cuando embarro mi casa dejo dos o tres portillos Para cuando te por fuera llegar metiendo el oído Allá por donde asomame a un caso que siento un ruido Con el pie izquierdo adelante y la otra en el cuchillo Yo quiero que me comprendan y no haya malentendido No es que yo estoy amargado sino por lo sucedido Güey bellaco no te ataca ni con el barro el ombligo Ni la caca verde con el canapia larga del píjalo Maldito este piezo negro como me quito mi negra Esa que fue la culpable que un guate me dio una pela Se llama Juana María hermosa mujer bellanera Tanto que me había costado para que ella me quisiera Ninguno tiene la culpa que el pescado el agua revuelva El hombre nunca es culpable que una mujer te resuelva Uno siempre debe hacer lo que mejor le convenga El bocao que para uno no lo sabore a otra lengua Me ganaste con ventaja por lo menos de tres lenguas Solo porque yo le di un pescozón a mi suegra Yo no le dije a esa vieja que en el pleito se metiera Porque cuando no hay caballo es que trabajan las yeguas La perdiste por cobarde y anda en la borrachera En vez de pararte al pleito te fuiste a la carrera Le había ofrecido un fondo en sabana japureña Sabiendo que no tenía ni pa' comprar una franita El bocao que no es pa' uno si uno lo asa te le quema Y el que va a morir en lo oscuro se ande vendiendo vela Tu viste a Juana María y a mi me tocó perderla Pero cuando iba a una fiesta a ti te dejaba afuera Tu mujer y caballo gordos no quieren rienda ni freno Creo amigo Rafael es preciso que comprenda Que si perdiste un querer no es preciso que me ofenda No soy guarapo barato que se vende en cualquier tienda Llegando a la realidad la misma vaca se ordeña Yo nunca he sido sordo a mudo para que me hable por señas Tu te llevaste a Juana por el propio gusto de ella Pero después te tocó quedar mirando la huella Así inventé más refranes que una vieja restandera No necesito de nadie pa' que una mujer me quiera Con malas informaciones este pleito no se arregla Y lo que me diga a mí puede decírselo a ella Yo sé que la concediste por medio de una hechicera Nacida en Guardatina 100% guariqueña Pero si es verdad que es brúa y que conoce la hierba ¿Por qué te dejó plantado la gabana cogedeña? Yo digo que la mujer es igual a las botellas Que después que quedaba así en cualquier parte se queda Yo no era dueño de atón y tenía así marronera Pero me chupé el limón y te dejé la dientera Un llanero enamorado no le importan las maneras De conseguir lo que quiere así nada después lo pierda Quien no se va a entusiasmar viendo unas bonitas piernas Un cuerpo de palma real con tres cuartas de cadera Para formar un hogar hay que dejarla flojera Porque la mujer aspira a un hombre que la mantenga Con aire y con amor la barriga no se llena Dejemos la discusión si no quieres pasar pena Damaso es más orgulloso que un indio con una prenda Más malicioso que un viejo de esos que saben leyendas Es un gallo peligroso que pega con la escuela Termina el contrapunteo dedicado a Venezuela